Hace rato teníamos las ganas de probar la famosísima chicha venezolana y hoy nos atrevimos a hacerla, así que pendientes del video para que vean como nos quedó. El ingrediente principal para esta deliciosa chicha es un buen puñado de espaguetis, aunque si tienen otro tipo de pastas también sería una buena opción. Empezamos colocando en la estufa a calentar un litro de agua. Una vez caliente procedemos a agregarle los espaguetis que para mayor comodidad los vamos a partir por la mitad. Sin agregarle más nada dejaremos cocinar estos espaguetis hasta que estén totalmente blanditos. Eso sí, debemos darle una mezcladita de vez en cuando. Una vez estén bien cocidos los espaguetis los bajamos del fuego y los dejamos reposar hasta que se enfríen por completo. Luego que se hayan enfriado procedemos a agregar poco a poco a la licuadora, le ponemos unas 3 cucharadas de leche en polvo. También vamos a ponerle azúcar totalmente al gusto, unas 5 cucharadas de leche condensada, una cucharadita de canela en polvo, un chorrito de esencia de vainilla y finalmente vamos a agregarle suficiente leche que puede ser entera o deslactosada. Tapamos nuestra licuadora y le vamos a dar máxima potencia hasta que los espaguetis estén bien triturados. Nosotros nos devoramos unos 7 u 8 minutos licuando sin parar, pero de vez en cuando le dábamos una mezcladita para verificar que no quedara ningún grumo. Recuerden que lo que buscamos es que al licuar muy bien esta chicha quede bien cremosita. Una vez hayamos terminado de licuar, quiere decir que ya hemos terminado esta chicha venezolana. Mire lo fácil que es servirla. Vamos a ir colocando los vasos, por aquí tenemos bastante hielo picado. Esta es la clave para que esta chicha quede aún más deliciosa, que esté bien fría. Y ahora sí podemos llenar los vasos con esta deliciosa preparación. Y si quieren pueden coronar con un poquito más de canela en polvo y un buen chorro de leche condensada. Le ponemos sus pitillos reutilizables y deben decirle que esta preparación ha terminado. Si alguno de ustedes es experto en hacer esta chicha venezolana, díganos que tal nos quedó esta. Primera vez que la hacemos y siento que nos quedó muy deliciosa. De antemano les agradezco por ver el video hasta el final. Recuerden que les habló su buen amigo Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, persona encargada en preparar cada una de estas delicias. Dios me los bendiga. Y no se les olvide que solo lo viste aquí, en Recetas para Toda Ocasión. Chao, chao. Y bueno, hemos terminado esta fácil y exquisita chicha venezolana. Vamos a darle la prueba para ver qué tal. Esto está delicioso. Delicioso, delicioso. Delicioso. Ese saborcito a vainilla, todos esos ingredientes mezclados, hacen que esta chicha sea muy, muy agradable para tomar, para el paladar, el sabor de la canela. Todo combina perfectamente. Y la duda mía era que la hacían con espaguetis y que de... Me sorprendió. Espero se animen a preparar esta delicia y nos vemos en la próxima.